El Sandwich de Helado Pops ¿Pueden sus exquisitas galletas ayudar a formar la familia perfecta? ¿Puede su centro de delicioso helado hacer que tus niños hagan la tarea? ¿Pueden los ricos ingredientes del Sandwich de Helado Pops de una vez por todas convencer a tu esposo de compartir el trabajo de la casa? ¡No! ¡No pueden! ¡Pero qué rico sabe el Sandwich de Helado Pops! ¡No hay que entender la vida! ¡Sólo hay que disfrutarla!